¡Exterdomo! ¡Mmm! 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 Tostadas... ¡Mmm! ¡Mmm! Eksde del Antajo Hispana... y en un tiempo ancorado esta esparto el neacutimo. Tostadas, se han originado en la indígena y cultura y que lo han hecho en el territorio mexicano en la hispana época. Por preparar tostadas, tortillas, las hechas en la feira y la tortilla se han hecho en la textura. Poste, o no manches perfeccionados y capziquetos. Para el vendo de hispanos, los ingredientes son que el boballo, cocayo, cremo, caifromayo. Cabante origino a las tostadas que el conillas no tempe. Especto, que hay reyes montras pri tostadas. ¡Gracias! 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 estas tres famas en la colonia de Chitiu y en Chitiu venden ofertas mexicanas, en especial las tostadas, así que seguimos por probar Chitiu con gusto. ¡Gracias! Música 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 Bueno, chen almenao tri el multa tipa tostadas en México, ¿vale? Música 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 ¿Cuándo? La salsa, este es fuerte. Almenado por mí. Bueno. Caen un. Esta es la pizza por la lasta que hay la tría. Tepa tostada. Almenado en mi menso. Chitiu tostada. Esta es mi chatata tostada. Chitiu tostada. No me llamo tostada de pata. Estas tres intereses. Mi de no ve. Por higos la lactuco. Cremo cae, fromaggio. Ricardo chitiu. Chitiu estas. Lapiedo de la bobo. Lapiedo de la bobo. Estas cuirita per acbon. Cae poste preparas per salo. Cae folio. Cae salo. Chitiu preparado almenado por mí. Esta es mi chatata preparado. Esta es fresa. Cae estas. 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 Estas te interesa la textura. De chitiu plau. De chitiu plau. Buena. Buena. En México. Que ni preparas. Por. Paar la. Por. Por la. De la. De Mexico. De la independencia de Mexico. Ehm. Anicotimas. convenios, y festas, y esta familia, y esta tostada, tres presenta en esta festa, al menos en esta moneda. ¿No? Me gusta mucho. ¿No? 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 La persona que vende aquí, está en esta moneda. ¿No? 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 Bueno, por fin, y mi bolas Montreal v. en mexico unicotimas trinqui citiun suco por manji tostadas mi trichetas citiun suco esta es farita per natura fructo natura y fructo bueno apetito mi esperas que vijuis citiun filmetón pri tostadas mi estas chaya reyes kai chies la venonta